Pues nada, chicos, bienvenidos a un nuevo especial en La Vida de Pitu. Hoy no estoy sola, vengo acompañada de... ¡Ey! ¿Me robas el plano? ¿Me robas el guión? ¿Me robas el perro? ¿Y me robas la voz? Ya te vale, tío. Como os iba diciendo que hoy tenemos un especial en La Vida de Pitu, ya que esta semana hemos llegado a 69 seguidores tanto en YouTube como en Twitter. Así que hemos pensado que siendo un número tan errótico, no podíamos hacer un vídeo que no fuese un especial tutorial de... ¡FORNO! Los elementos que vamos a necesitar para realizar el doblaje de esta película de entretenimiento para adultos son... Oye, ¿esto no es la musiquita que utilizas tú para las recetas de cocina? ¿Algún problema? No tengo otra, tío. Si tienes algún problema te piras, ¿eh? Aquí la he tirado. Como decía, los elementos que necesitamos son... ¿Micrófonos? ¿Casquetes? ¿Casquetes para ti? Una pantalla para ver la película. Mesa de mezclas y ordenador con el que grabar las voces. ¿La película? La película que hemos escogido es... Mujeres al borde de un ataque de miembros. Del director Manchego. Pedro Nabodovar. Y, por supuesto, ambientación. Dentro música. ¡Arrr! 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 Y una vez lo tenemos todo, solo nos queda acercarnos al micro. Ponernos los cascos. Calentar un poco la voz. Coger la película y... Y así, chicos, es como se dobla una película de entretenimiento para adultos. ¡Por no! Y nada, muchas gracias, Paco, por participar en este vídeo y en otros muchos que van a venir. Que lo sepas. Y si os ha gustado, ya sabéis que podéis darle a like. Compartir este vídeo en todas las redes sociales y así ayudarnos a difundirlo. Y suscríbete para estar al tanto de todo lo que pasa por este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Y un besito. Adiós. Chao. ¡Fordo! ¡Fordo! Os habéis. Os habéis. Os hacé. Hacéis rollo total. Por favor, no me quita al artista. Y a mí también. Venga, otra. Estamos lanzados. Venga. Y seguro que no voy a Motarram. Venga. ¡Ya lo tenemos, tío! Después, ¿qué va? ¿Corto o no corto? Corta. ¡Claro! ¡Claro, tío! Uy, estamos mezclando luz. No me he dado cuenta. Interrumpimos esta emisión para... ¡El Recording! ¡Feel-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. No, no, enfocad el pecho. La malvita. Ya me la frota como quiero. ¿Listo? Buenísima. Que guapos. Bien, ¿no? Bien, bien, bien. Gracias por ver el video.